Salto 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 En las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con calvines y flores, no te vengas a ayudar Hoy por ser ya de tu poder, te venimos a cantar Bueno, hay que dar una reunión de mañanita para los novios, para los padrinos y para todos Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.